Empezó con una mujer, la llamaremos Valerie, no importa si es o no su nombre real, ya que su nombre real se pierde incluso para ella misma. Valerie era una mujer joven, por lo que muchos describirían como un alma muy vieja. Había estado en lugares extraños, visto cosas horribles y se había puesto en contacto con algunas personas peligrosas. Como muchas personas con vidas difíciles, Valerie trató de encontrar alivio donde pudo. Festejando, apostando, comprándose cosas caras. Después de todo, ella estuvo aquí por un buen tiempo, aunque no mucho, y quería obtener todo el placer posible, mientras aún pudiera. Así fue como terminó en la sección de grandes apostadores de un club privado muy exclusivo en la ciudad de Nueva York. Tenían las mejores bebidas, los camareros más atentos y el entretenimiento más extraño. Pero ese es el tipo de servicio excepcional que puede esperar de un club dirigido por una de las empresas clandestinas más poderosas e influyentes del mundo. Marshall, Carter y Dark Limited. Sin embargo, Valerie no tenía idea de quién era el dueño del club. Ella había venido aquí con un amigo rico. Bueno, llamarlo amigo podría ser exagerado. Estaba aquí con alguien que había conocido esa noche, pero ahora, mientras tomaba un sorbo de su bebida y jugaba a otra mano de Blackjack, se dio cuenta de que él no estaba por ningún lado para ser visto. Pero, oh bien, no tenía a nadie a quien complacer más que a sí misma y los clubes de Marshall, Carter y Dark pueden brindarle mucho placer siempre y cuando puedas pagarlo. El problema de Valerie era que no tenía el dinero para seguir viviendo a lo grande gracias a su generosidad. Y estaba a punto de recibir un duro despertar de cuánto valoraban estos misteriosos hombres de negocios sus resultados. Si se tomó un segundo para pensarlo, es posible que se haya dado cuenta de que estaba fuera de lugar entre el resto de la clientela. Hombres de negocios adinerados y sombríos magnates con elegantes trajes. ¿Qué hacía una chica como ella en un lugar como este? A menos, por supuesto, que ella estuviera aquí para cumplir otro propósito por completo. Finalmente, se le presentó la cuenta a Valerie. Oh, esto no es para mí, le dijo al mesero. Mi amigo se encarga de todo. Cuando hizo un gesto hacia el hombre rico que la había traído aquí, se dio cuenta de que no estaba a la vista. Me temo que el señor al que creo que se refiere se fue hace algún tiempo, le dijo el mesero. Valerie estaba decepcionada, pero este tipo de cosas le habían sucedido antes. Alcanzó su bolso, parecía que se pagaría a sí misma esa noche. Está bien, ¿cuánto te debo? Dijo mientras tomaba un puñado de fichas de su montón. Me temo que podrías estar un poco confundida, le dijo el mesero. Mirándolo que a lo sumo podrían ser un par de cientos de dólares en fichas de casino. No, ¿no eres consciente de lo que estás bebiendo? Valerie miró la botella de champán que estaba a su lado, y luego a las otras dos botellas vacías idénticas que estaban al lado. Es el champán que él ordenó. Valerie respondió. Sí, dijo el camarero. Pero eso no es cualquier champán. Los ojos de Valerie comenzaron a agrandarse a medida que avanzaba. Esos son de una cosecha muy rara y muy cara. ¿Qué tan rara? Valerie preguntó nerviosa. Extremadamente rara. Le dijo el camarero. Cada botella que estabas bebiendo costaba. Se sentía como si la habitación se llenara de repente con agua corriendo. Los bordes de su visión se atenuaron cuando un rugido llenó sus oídos. Cuando escuchó lo último que dijo el mesero. Cada botella que había bebido costaba 20 mil dólares. Cuando Valerie recuperó sus sentidos, un grupo de caballeros altos con trajes oscuros la escoltaban a una habitación trasera insonorizada. Donde le explicaron la gravedad de su situación. A medida que el miedo continuaba apoderándose de ella, comenzó a rogar. Dijo que si le daban un poco más de tiempo, podría recuperar el dinero que les debía. El representante de Rostro Solemn le explicó que Marshall Carter en Dark Limited no opera así. Sin embargo, habría otras formas en que podría pagarle su deuda. Pero sería a su manera. Dieron una breve explicación de que proporcionar clubes privados de lujo a una clientela estimada era solo una parte de su empresa. La otra cara de su negocio era aún más exclusiva. Una casa de subastas donde se venden productos verdaderamente únicos al mejor postor. Y ahora que lo pienso, había un agujero en el mercado que parecía ser del tamaño de Valerie. Todo lo que pedían era que ella pasara un tiempo a su servicio y cuando la deuda fuera pagada, su vida sería suya una vez más. Y también había más. Aunque tendría que trabajar para ellos, el tiempo no pasaría durante su servicio. Mantendría su juventud. Sería como si nunca hubiera trabajado para ellos. Una abrir y cerrar de ojos y estaría de vuelta donde estaba. Valerie se tomó un momento para considerarlo. No estaba segura de creer lo que estos hombres le decían, pero había escuchado y visto algunas cosas muy extrañas en su vida. ¿Era realmente tan difícil de creer? Y después de todo, ¿qué opción tenía ella? Ella no tenía 60 mil dólares. Así que accedió a pagar su deuda con Marshall Carter y Dark y hacer lo que eso implicara. Los representantes le aseguraron que todo lo que tenía que hacer era recostarse y relajarse. Ellos se encargarían del resto. Valerie no recordaba mucho después de ese momento, pero se despertó en la oscuridad. No podía mover ninguna parte de su cuerpo más que sus ojos. La próxima vez que vio la luz recordó estar en el escenario, mirando a una multitud de personas que blandía paletas de subasta. Mientras un subastador animado recitaba las muchas ventajas de algún producto que ella no podía ver. Ciertas palabras y frases se destacaron. Totalmente articulado, cálido al tacto, ni una imperfección en ella. Nunca contesta. Siempre te mirará a los ojos. Eventualmente alguien ganó y ella fue de vuelta a la oscuridad. Pasaron los años siendo llevada por extraños dentro y fuera de la oscuridad. Usando diferentes ropas y siendo referida por diferentes nombres. Moverse solo cuando se le permitía. Poco a poco se olvidó de la persona que alguna vez fue. Un día corrió hacia el siguiente. Todo se convirtió en un borrón de oscuridad interrumpido por breves destellos de luz. Los años se convirtieron en décadas. Ella nunca dijo una palabra. Se olvidó de lo que se sentía al poder hablar. Pero entonces... Un día de la oscuridad apareció un par de extraños con equipo táctico negro que la miraron con una expresión entre lástima y disgusto. A partir de ese momento finalmente encontró un nuevo nombre para reemplazar ese vacío. Ahora, ella era SCP-446. Los archivos de SCP-446 son tan misteriosos como profundamente desconcertantes. Y solo podemos especular sobre el proceso exacto que condujo a la creación de SCP-446. Ya que los engañosos vendedores de Marshall Carter y Dark Limited no parecen ansiosos por compartir sus secretos con alguien fuera de su organización. Por lo que los investigadores de la Fundación SCP han aprendido a partir de una observación empírica sólida. Es que SCP-446 es un maniquí humanoide de 1,75 metros de altura y un peso de 52,16 kilogramos. Ella es o quizás era una mujer caucásica de piel pálida que parece tener poco más de 20 años. Tiene cabello castaño que mide 17,78 centímetros en su punto más largo. Ojos azules brillantes y el distintivo logotipo de Marshall Carter y Dark Limited tatuado en la parte baja de la espalda. En muchos sentidos tiene todas las características de un ser humano vivo. Es superficialmente anatómicamente correcta. Con un tono y textura de piel realistas, coloración de ojos y claridad de la esclerótica. Y los investigadores que la han tratado directamente afirman que tiene la calidez de un verdadero ser humano. Sin embargo, a pesar de parecer estar viva, SCP-446 no responde a la comunicación verbal. No tiene pulso ni latidos cardíacos y ni siquiera parece respirar. Si SCP-446 realmente puede considerarse viva, sigue siendo una pregunta abierta entre los investigadores de la fundación. SCP-446 se almacena en la misma caja de metal con bisagras en la que se encontró. Lo cual es sencillo salvo por una serie de medidas de ropa para aquellos que deseen comprar sus propios accesorios personalizados. Cuando los agentes de campo de la fundación la descubrieron por primera vez, intentaron sentarla. Sin embargo, lo que encontraron fue que ella respondió a su toque sentándose sola. Todo lo que se necesitó para que se recostara fue un suave empujón en sus hombros desde el frente. A través de estudios adicionales se descubrió que las señales táctiles selectivas pueden inducir diferentes tipos de movimiento en SCP-446. Se la puede inducir a ponerse de pie por sí sola y mediante una suave presión aplicada en la parte superior de la cabeza, se le puede inducir a sentarse o acostarse por sí sola. Es posible que también hayas notado la extraña cualidad de los ojos de SCP-446. Por favor no se alarme, no es nada fuera de lo común. Sus ojos seguirán a la persona más cercana a ella en la habitación y tratará de hacer contacto visual si es posible. No dejes que te moleste. Todos se acostumbran eventualmente. Sus extremidades también se pueden posar y manipular según sea necesario. Incluso en posiciones que requieren equilibrio como pararse sobre una pierna. Sin embargo, si la empujan, inmediatamente perderá el equilibrio y se caerá. Casi parece como si sus acciones estuvieran definidas tanto por la intención del que toca como por el toque mismo. Esencialmente, para obtener más información sobre SCP-446, se autorizó un examen médico en profundidad. Dada la naturaleza humanoide de SCP-446, el médico que realizó el examen decidió proceder de manera similar a los tipos de autopsias que se realizan a cadáveres humanos no anómalos. El médico notó que estaba perturbado por el hecho de que los ojos de SCP-446 seguían siguiéndolos. Incluso mientras preparaban las herramientas para la autopsia. También comentaron sobre la claridad casi monstruosa de la piel del sujeto. No había una sola marca o defecto detectable casi como una muñeca de porcelana. No había rigor ni libor mortis, ni signos de daño o lesión en el cuerpo. El examen de la boca reveló una obstrucción en la parte posterior de la garganta. Una placa de metal fijada en la parte posterior de la boca, adherida a la carne por todos lados. La placa se mueve ligeramente cuando se toca, pero no se puede quitar. Se habían instalado placas similares en los canales auditivos, las fosas nasales y todos los demás orificios del cuerpo, como para garantizar que nada pueda entrar o salir del cuerpo de 446. Luego el médico pasó al examen interno de SCP-446 comenzando con una serie de radiografías. Estos revelaron varias masas de forma irregular dentro del cuerpo de 446 que cubrían órganos importantes como el corazón, el cerebro, los riñones y el hígado. La disección reveló que estas masas eran cajas de varias formas y tamaños, construidas con el mismo metal que forma las placas obstructivas. Estas cajas están conectadas a los órganos correspondientes a través de una serie de cables y tubos. El médico señala que ni su bisturí ni su sierra de alambre podrían causar ningún daño significativo a las cajas y que es posible que las cajas no solo mantengan el cuerpo preservado, sino que también permitan su conjunto limitado de movimientos. Ciertas barreras se presentaron durante el proceso de disección, tanto físicas como psicológicas. SCP-446 exhibió un factor de curación extraordinario, reparando completamente su propia piel minutos después de que le abrieran completamente el pecho con una incisión en Y. Esto dificultó la observación interna sostenida y el médico se negó a realizar mutilaciones más extensas por temor a que el daño fuera irreparable. Esto limitó el progreso que se podía lograr en los procedimientos en general. Sin embargo, no fue lo peor que ocurrió durante la disección. El médico notó que SCP-446 los miró fijamente todo el tiempo mientras hacían incisiones en el cuerpo, haciéndolos extremadamente incómodos. Y durante el proceso de curación de varios minutos de la incisión en Y en su pecho, la boca de SCP-446 se movió, como si hablara en silencio todo el tiempo. El médico dejó una nota de que esto puede sugerir un nivel de inteligencia en 446, aunque nada se pudo probar de manera concluyente en ese frente. El archivo de SCP-446 es relativamente escaso dado los requisitos mínimos de contención de la anomalía. Entre estudios, simplemente la mantienen en su caja. Sin embargo, hubo un incidente notable que involucró a SCP-446 documentado por el investigador de la fundación, el Dr. Sunderland, en 2010. El evento, etiquetado como Incidente 446-1, tuvo lugar en la sala de almacenamiento 6. Con el fin de preservar la modestia de la anomalía, la vistieron con un uniforme estándar de clase D, antes de volver a colocarla en su caja para pasar la noche. Un guardia reportó un ruido extraño más tarde esa noche. Investigó él mismo y descubrió que provenía del interior de la caja de SCP-446. El Dr. Sunderland fue llamado en ese momento y supervisó la apertura de la caja. Resultó que SCP-446 intentaba repetidamente incorporarse a una posición sentada dentro de la caja y golpeaba su cabeza contra la tapa. Finalmente liberada, SCP-446 se puso de pie por su propia voluntad por primera vez desde el comienzo de su contención. Adoptó una postura extraña. La cabeza inclinada y las muñecas tocándose por encima de la cabeza como si tuviera las manos atadas por las muñecas o estuviera rezando o suplicando desesperadamente. Su expresión facial también cambió por primera vez tomando una mirada de tristeza y miedo. El Dr. Sunderland pudo hacer que SCP-446 volviera a una posición de pie más neutral. Pero nada pudo hacer que volviera a asumir permanentemente la posición acostada hasta que se quitara el uniforme de clase D una vez más. Todavía no hay una explicación confirmada de por qué sucedió exactamente esto, pero las respuestas pueden ser demasiado horribles para siquiera considerarlas. Para esta anomalía en particular, a la que se le ha otorgado la designación de clase segura, tal vez lo mejor que se puede hacer es dejarla en la caja. Ese es al menos un destino más humano que lo que Marshall Carter y Dark habían planeado. Ahora ve y mira otra entrada de los archivos del Dr. Bob, como SCP-054 La Ninfa del Agua, para otro SCP que la fundación ha hecho todo lo posible para tratar de comprender mejor. Y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones, así que no te pierdas ni una sola anomalía a medida que profundizamos más y más. En los archivos clasificados de la fundación SCP.